Yeah, yeah, tapiré, bella, acción, rafolucion, producciones, con su tono en el micrófono, beat. Todos cuando niños tienen elegida su meta o su estrategia de vida. Mis conocimientos y mi interés por la cultura, Jacob, me he esforzado por crear un imperio del sí. Amigos, la humanidad está viviendo sin importar, nuestra situación es la ley del más fuerte. Hay que seguir adelante, uno no puede retroceder, el tiempo se escapa, busca, te puedo mostrar la puerta, pero tú tienes que pasarla. Eligues, sigues o te quedas donde empezó tu historia, te regola, ¿cuál es tu fantasía? Silencio, si tú quieres que yo hable de bobos, te puedo hablar. Todo el maldito tiempo que nos queda en la tierra, apenas comienza mi peste de temas. Dos problemas que te impune el sistema, secuestros, incendios y depresiones que te marca la vida. Es como una jubla sin salida, en esto el día es la noche y la noche es el día. Hay diferentes vías de comercio, soy el sabio, invito a golpearte, no quiero ganar. Saturno espacial, musical, si, 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 misty clan, 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 chichi, pao, pao. En dedicación a mi gente, WRP Jackson en producciones, KD. Hela, la luz, te nominando a mi gente, WRP. Y, ello, comenta que no sirviven. Otra noche es como una esposa, sí, tenga un abrazo, equilibrio,iko, blanca, agua, solucoco, sangam 잘�ada. Gracias por ver el video.